Amanecí en la playa, después de par de botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos juntando estrellas Y que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa, con ella vino en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió Esa noche que con ella salí, nunca lo presenté Pero lo que pasó quisiera volverla a beber Estar con ella en la playa como aquella vez Que nos dejamos llevar por deseos de la piel Es lo que nos pasó, nunca se me olvidó Dejo de ser mi amiga en esa noche de pasión Y como hago yo, si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle el amor Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió Y aún recuerdo todo lo que pasó Fue como un sueño que a mí se me cumplió Estar junto a ella, la niña más bella Y de repente me besó Yo me sorprendo porque de repente ella me besa Me cura de los pies a la cabeza Yo que andaba como loco por esa belleza Y ahora soy adicto de su bojita de fresa Y no, 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 no Amigos ya no, ya todo cambió Desde aquella noche que todo pasó Entre los dos, todo cambió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos Pero así sucedió No, 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 no Bantro 18K Miguel y L.J., Miguel y L.J., la vela L En C1 Aja, rap tipo music, de la costa, pa'l mundo entero, tú sabes, papá y más records, boom